...en Telepaís Central, acompáñanos. Lucha contra el cáncer es cada vez más difícil para las víctimas de la enfermedad. Pelear por sus vidas faltan condiciones y equipos. Conflicto regional, legisladores de Santa Cruz y Chukisaca discrepan sobre la solución al conflicto de regalías por el campo Incahuasi. Retiro de dinero, el lunes el diputado Wilson Santa María presentará a la Fiscalía una denuncia para que se investigue al Banco Unión. Trabajos en la autopista, La Paz y el Alto estará cerrada los días 13, 14 y 15 de abril para el desmontaje de un puente. Operativo de control, la policía encontró marihuana, bebidas alcohólicas y varios escolares en dos internets en Villa Fátima. Cobros irregulares, régimen penitenciario niega las denuncias de actos de corrupción y pagos en las cárceles del país. Padrón internacional, los ojos del continente están puestos en Brasil. La justicia carioca espera que Lula da Silva se entregue para ir a prisión. Torneo liguero clásico paseño este domingo se jugará desde las 16 horas. La academia y el tire volverán a medir fuerzas. Se espera lleno completo. Toda la información en instantes. Acompañeros.